¿Qué onda amigos de BigiZone? ¿Cómo están? Otro nuevo día, otra nueva semana de Pokémon. Pokémon se viene este mes, amigos, pero fuerte. ¿Y por qué? Se preguntarán. Pues bueno, amigos, tenemos regalos especiales que nos entregó Pokémon Company. Muchísimas gracias. Y también porque se acerca el 27 de febrero, el día de Pokémon. ¿Y cómo haremos eso? Vamos a celebrarlo. Pues vámonos preparando con estos nuevos regalitos que nos mandaron. Con la expansión que ya, por cierto, acaba de salir. ¿Qué día salió? 26 de enero. Así que vayan a las tiendas auténticas o de mayor confianza para ustedes, amigos, y compren esto. ¿Por qué? Porque se vienen cosas especiales. Se vienen Shinies. Que es lo que más nos encanta. ¿Y quién tenemos en este Shiny? Tenemos la lata metálica del buen Don Fan del futuro. Paradox. También tenemos la mini latita de... ¿Cómo se llamaba? Tiki-tiki-qué. Tinkatin. Tinkatin. Es que tienen unos nombres ya muy... Como Monkey Dory, Oki-Dogi y Fensenti... 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 No me acuerdo, amigos. En serio. Ya unos nombres súper peculiares. Y también tenemos un lote de packs de mejora. También la colección pegatina de este Pokémon que se llama Fidu. Y es Shiny. Y pues no saben qué tanto me encanta. Pero es la caja de entrenador élite. Y con nuestro Mimikyu. Uno de los Pokémones favoritos de toda la comunidad Pokémon. Entonces, amigos. Vamos a darle. Vamos a ver este increíble video. Y acompáñenme a ver esta aventura Pokémon. Junto con... Liti-ti-tin. Así se llama. Ja, 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 ja. A darle. Y bueno, amigos. Ey. Antes de que lo olvidara. La expansión se llama Destino de Paldea. Así es, amigos. Vamos a ver la nueva expansión Destinos de Paldea. Sinceramente, a mí siempre me gusta ver. Pues no saber nada acerca de la expansión. Para pues entretenernos con lo que nos va a salir. Entonces, amigos. ¿Qué más y qué emoción que empezar con la caja de entrenador élite? ¿Dónde está la navaja de la suerte? Es la navaja de la suerte. Eso. Siempre me encanta esto. Amigos, abrir cajas nuevas. Es prácticamente un deporte. Un deporte nacional. Ja, ja, ja. Porque es que, amigos. Lo que me encanta. Siempre, siempre, siempre. Acuérdense. Son los dados. Pero los dados Pokémon decidió hacerle unas pequeñas modificaciones. Aquí podemos encontrar los Pokémones que nos vamos a encontrar. Son Shinies. Podemos ver una variedad de Shinies. Increíble. No, 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 no. O sea, a Nihilaip. No. Una maravilla. Amigos. Es increíble. Me encanta esta aventura de cazar Shinies. Me encanta. Y más. Si son los Shinies que más queremos. ¿Quiénes más queremos? No. Es que vean. No. Shiny Mew. Por Dios. No. El Charizard. El Charizard Shiny. Es impresionante. Amigos. Lo llamamos. Es una expansión pequeña. Recuerdenlo. Así que. No sé qué tantas oportunidades. Pues. Si hay la probabilidad. Para que te salgan ciertas cartas. Algunas son más difíciles que otras. Pues por su rareza. ¿No? En este pack vamos a encontrar nueve sobres. Nueve sobres. No. Vean. Hasta el sobre es para guardarlo. Amigos. En serio. Qué belleza de sobres. El de Pikachu. Cómo brilla. El de la ballena. Que no me acuerdo cómo se llama. Amigos. El único que no brilla tanto es el de Tinky Tinky. O. Como me lo dijo. Ja, 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 ja. No. Pero el de Pikachu es impresionante. O sea. Es. Es una joya. Aquí tenemos los dados. Amigos. Aquí es donde va mi decepción. Como les digo que. Pues ya no los hacen tan chidos como antes. Ya le ponen un EX. Un EX. Amigos. Yo no quiero un EX. O sea. Me encanta el dado. Me encanta. Pero. Antes. Pokémon. Le echaban más ganitas. O el de las. El de la persona. Que sea de los encargados de los dados. Por favor. Tenemos los separadores de Mimikyu. Guau. Qué increíble detalle. Sinceramente. Qué espectacular. Ya saben. Aquí. Tenemos las. Tenemos las. Cómo se llama. Las micas. Tenemos las energías. Aquí están las micas. Aquí está. El Mimikyu. Especial. Que te viene de regalo. En la expansión. Qué impresionante. Guau. Mimikyu. Uno de los pokémones más queridos. Es el pokémón que solamente quiere ser querido. Y ser un Pikachu. Ese pequeño. Vamos a ver las micas. Guau. Impresionante. Es que amigos. El color. La textura. Eso sí. 10 de 10 en las micas. 10 de 10. El dado. Hubieran puesto el ojo de Mimikyu. O algo así. Los ojitos. Los ojitos. No sé. Un detalle. Pero bueno. El dado me deja de. Me quedó a desear. Pero bueno. Vamos. Vamos a darle. Vamos con lo primero. Vamos. Amigos. En serio. Si va un pokémon shiny. Ya empezamos bien. Ok. Acuérdense que. La primera. Exacto. Solo la primera. Tenemos una energía. Tenemos a Numel. Maractus. Estudiante de Paldea. Lapras. O Incolon. Laturn. Un Primate. Un Scraggy. Un Natu. Y. Ah. Un estudiante de Paldea. Eso. Full Art. Yeah. Empezamos bien. La única manera en la que. El. Quería decir director. Bueno. Voy a decir director. En la que el director se para. Porque el director está. Ahí. Grabando. Pero. Se va a la oficina. Y cuando digo que sale una Full Art. Uh. La. La. Se para. Vean este detalle. Wow. Que impresionante. La primera. La primera. Bien. Empezamos bien. Sobre de Pikachu. Vamos con la segunda. Oh. Este es shiny. Pero. Pero. Acuérdense. Vamos por shinies amigos. Shinies. Shiny. Shiny. Shinies. Tenemos. Una energía básica. Fanny. Chinchú. Bayroom. Charmander. Exquisito. Charmander. Siempre. Charmillion. Lo estamos llamando. Estamos llamando. Creen que lo llamemos. Una máquina técnica. Puñetazo crítico. Una mochila mensia. Venga. Lo estamos llamando. Un Ted Skull. Un Ted Skull. Y un Charu. Un Charu. No lo llamamos. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Pero bueno. Amigos. Les voy a contar. La historia. La historia. Del DLC. Que acaba de salir. En Pokémon. Cuál es la historia. De este Pokémon. Del que todos. Todos. Del pueblo. Estuvieron. Un poco asustados. Porque pues. Estaban bajo su merced. Este Pokémon. Se llama. ¿Cómo se llama? Un Natushiny. Nos salió un Natushiny. El camarógrafo no me dijo. ¿Cómo se llama? Pero. Pero. Un Wooktrio. Full Ash. Animal. Yeah. 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 Perdónen amigos. No. Dios mío. Empezamos bien. Empezamos bien. Yeah. Pero bueno. Les voy a seguir contando. La historia. De este Pokémon. Que. Se llama. Siempre se me olvida. Porque lo confundo. Con Pachirisu. Pero no es Pachirisu. Siempre es como. ¿Cómo se llama? Camarógrafo. El Pokémon. De. Que es. Una valla. Eso es cero descriptivo. Ah. ¿Cómo que es el único Pokémon. Que es una valla. Y se aparece a Pachirisu. De nombre. Ah. El Camarógrafo no vino. No me apoyó chicos. Comentan y pónganle. ¿Por qué no lo apoyas? ¿Por qué? Pero bueno. Tenemos a Dedén. Amencia. Natu. Ya capturamos a Natu Shiny. Un caramelo raro. Un Dashbone. Tenemos un Mousehole. Venga. Venga. Puro Shiny. Ultra Ball. Un generador eléctrico. Wow. Un Kilowater. Y un Cero Ledge. Ok. Ok. Va. 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 Me gusta. Me gusta. Pero bueno. No me acuerdo como se llama la valla. La que es tipo fantasma y tipo veneno. No me quiere decir el Camarógrafo. Pero bueno. La historia de este Pokémon es que resulta que este Pokémon. El Mítico. El Mítico. Picharun. 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 Ay, salió Gengar. ¿Cómo que le pusieron siniestro a Gengar? ¿Cómo que es Gengar siniestro? Siempre era psíquico. Nunca había visto un Gengar siniestro, amigos. Un Needleball. Un Subat. Un Magmar. Un Gran Raichu. Wow. Wow. Un Mabostiv. Qué increíble. Qué increíble detalle el de las cartas. Pero bueno. Seguimos con Picharun. Pues bueno. Picharun estaba en una aldea. Y pues. Sus entrenadores. O podrá decir. La gente que lo cuidaba. Pues era una pareja de ancianos. Una pareja de ancianos que él quería. Mucho. Demasiado. Y bueno. Esta pareja de ancianos. Pues. Para poder querer más. O demostrarle más. A Picharun. Pues. Él creyó. Que. Al darle un poco de. Estos Monchis. Monchis en cadena. Eh. Pues. Lo iban a querer un poco más. Porque. Resulta que estos Monchis eran demasiado ricos. Muy ricos. Muy ricos. Y tenían el veneno de Pachirun. En ellos. Y pues. Les gustó mucho. A los. A la pareja de ancianos. Que pues. Lo único que hace. Pues. Este. Comida. Este veneno. Es. Pues. Potencializar. Como la avaricia. Entonces. Pues. Al pasar esto. Eh. Pues. Los ancianos le pedían cosas. Pues. Cosas muy. Peticiones. Normales. ¿No? Y pues. Pachirun. Pues. Creía que para. Para darle. Pues. Amor. Pues. A la pareja. Para que lo quisieran. Pues. Resulta que iba. Y les concedía esto. Vale. Nos salió un Annelip. En Shiny. Que increíble. Muy bueno. Muy bonito. Increíble. Globopus. Y un Magmortar. Vamos a guardar este. Porque me gusta. Y es Shiny. Entonces. Pues bueno. Resulta. Que. Pachirun. Pues. Para poderle. Dar peticiones. Y más. Amor. Pues. Tenía un sirviente. El cual pues. Pues. Con el efecto. De estas vallas. Bueno. No de estas vallas. Perdón. Del Mochi. En cadena. Pues. Tenía este sirviente. Que era un Pokémon. Que se llamaba. Bueno. Que se llama. Okidogi. Okidogi. Era el encargado. En darle. ¿Cómo se llama? Regalos. A la pareja. Todos los días. Y ya de repente. Pues. La pareja. Tenía un. Un. Algo muy peculiar. Que pedirle. A. Pachirun. Y bueno. Que le pidió. Pues. La colección de máscaras. Que se encontraba. Allá en el pueblo. Nota. Uy. Un. Totscreliex. Nota. ¿Cómo se llama? El pueblo. Nota. Nada. Notol. No. No. Tora. No. Algo de Nota. No me acuerdo. Pero. En ese. En una parte. De ese pueblo. Se encontraba. Ogonope. O algo así. Se llama. El Pokémon. Máscara. Y junto. Ogepon. Ogepon. Y junto a su mano. Pues ahí. Estaban. Pero. Pachirun. Sabía que no podía ir solo. Picharon. Picharon. No podía ir solo. Porque. Pues era muy peligroso. Así que tú. Tenía que. Convertir. En esclavos. Bajo su poder. A otros Pokémon. Y quiénes fueron. Fue. Monkey Dory. Que tenía el poder de. Pues. De ver un futuro. Un cercano. De un futuro cercano. Poderlo predecir. Bueno. Verlo. Y. Bueno. Monkey Dory. Tenía una fuerza. Sobrehumana. Y. También. Eh. Qué más. Y se acabó. Se acabó esta caja amigos. Esta caja. Pero sigamos. Sigamos. Vamos a abrir el. El pegatina especial. Vamos por la pegatina especial. Entonces. Sigamos con la historia. Y ya después. Al tener al merced. A Monkey Dory. Pues. Aún. Aún resultaba un poco. Eh. Difícil. El viaje. Porque sentía que. Pues no. No. No iba a poder. Solo. Entonces. Fueron por una. Que se llama. Eh. Algo de. Fesenti. O algo así. No me acuerdo. Pero bueno. Este nuevo Pokémon. Tenía el poder. De lanzar unas. Feromonas. Y. Pues bueno. Lanzaba las. Feromonas. Ay. Miren que bonito. Está. Impresionante. La pegatina. Guau. El detalle. Aquí lo ponemos. Ja ja. Está muy bonito. Este. Nada más incluye. La carta. Vean. A Fidu. Tenemos un Fidu. Shiny. Otro más. Para la colección. Y tres sobres. Tiene tres sobres. Vamos a ver. Que nos salen. En estos tres sobres. Y bueno. Entonces ya. Capturando. A estos tres Pokémon. Bajo el poder. De estos Mochis. Encadenados. Entonces. Pues ya se deciden. Ir. Pues. Al pueblo. Donde se encontraban. Estos Pokémon. Y las máscaras. ¿No? Entonces pues van. Y pues. Se va. Es como la Garza. La Garza. Es la. El nuevo Pokémon. Pero no me acuerdo bien. De su nombre. Va la Garza. Y se. Y no me acuerdo con quién. Otro Pokémon. Van. Se meten. A la guarida. A la casa. Y pues se roban las máscaras. Pero. Sale el humano. Y pelea. Contra estos Pokémon. Y pues resulta que pierde. El humano. Pero logra. Guardar. Una sola máscara. Y pues ya. Se van. Los Pokémon. Otra vez. Estudiantes de Paldea. Y ya. Entonces se va. Los Pokémon. Con las máscaras. Entonces. Pachirum dice. Yeah. La logré. Los viejitos. Se van a poner bien felices. Todos muy felices. Y entonces llega el Pokémon. Pokémon. Oge Pogge. O algo así. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama? Oge Pon. Oge Pon. Ahorita los nombres cada vez son más difíciles. Oge Pon. Y pues. Con una máscara. Que era la que había resguardado el humano. Y que les mete Santa Palina. Pero a todos los Pokémon. O sea. Excepto a Pachirum. Pachirum. Nada más estaba viendo. Entonces. Santa Palina. Así. Pum. Vale. Que Monkey Dory. Trata de utilizar sus poderes psíquicos. Para ver qué onda. Qué show. Voy a prever el futuro. Nada. Pum. Vale. Palizón. Después llega el de las Perumosas. Y nada. Pum. Vale. Palizón. Después llega el poder de Ogidogui. Y pum. Vale. Pal suelo. Y pues. Pachirum. Todo. Todo. Todo miedo. Así de nomaca. Pues ya valió. Y. San Judas. Y ya. Pues se guardó. Pachirum. Se puso en su caparazón. Se hizo bolita. Como un erizo. Y ya. Pues salió. Rodó. Ahí en el bosque. Y hasta guardarse. Hasta ser abierto. Pues. Ya no se iba a mover. Y ya. Pues ahí se quedó el pobrecito. Esa es la historia. Y el origen de Pachirum. Pachirum. Uy. Un Shiny Wook. Trio. Un Friddle. Bueno. No sé si es Shiny. No creo. No hay estrellitas. Y un Mimikyu. Y. Vamos a darle pasa. ¡Presamos! Y. Vamos a dejar lo último para el final. Que va a ser la caja metálica. Y amigos. Vamos. Vamos a abrir. La caja metálica de. Tilingkilingkiling. Aquí. Yeah. Oh. Y bueno. Aquí tenemos. La cajita. Sabemos que viene con. Una tarjeta. Una carta. Que puedes juntarlos. Y. Hacer esta pequeña historia. Excelente. Tenemos una calcomanía. Tenemos. Tenemos dos. Amigos. Sabemos el poder que tiene la navaja de la suerte. Y sabemos el poder cuando tratamos de llamar a un Pokémon. Ese Pokémon. Vamos a llamarlo. Y vamos a decir. Es un Pokémon Shiny. Del cual todos quieren y hablan. Vamos a ver cuál es. Natu. Estudiante de Paldea. Kottani. Lapras. Gengar. Máquina técnica. Un Dashbone. Un Oikon Nolongon. Un Fanfi. Y. El Shiny. Del que todos hablan. Es un Raichu. Pero no era Shiny. Así que no funcionó. Ok. Vamos a utilizar el siguiente poder. El siguiente poder es. Yo quiero un Pokémon de fuego. Shiny. Un Pokémon de Pokémon Shiny. De fuego. Tenemos. Gimigul. Scraggy. Flittle. Un Whooper. Un Charmeleon. Ya muchos Charmeleons. Máquina. Un Dashbone. Un Klefki. Shiny. No me quejo. Un. Paladin. Shiny. Pudad. Y el Rotom no estoy muy seguro si es el Shiny. No estoy muy seguro. Pero. Dios mío. Sí. No es de fuego. Es de agua. Y qué macizo. O sea. Vean esos pectorales. De Palafin. Cielos. Qué macizo. O sea. No. Dios. Bien. Bien. Compren minis latitas. Minis latitas. Ok. Bien hecho. Bien hecho. Tinky Tinky Tinky. Ok. Ahora vamos con. Este. De. ¿Dónde está la navaja? La navaja. A ver. Camarógrafo. Dime si este Shiny. Que yo sepa no. No. Muy bien. Te lo puedes quedar. El Camarógrafo ha aceptado este deal. En donde él se queda esa carta. Y yo me quedo con todo el resto de las cartas Shiny. Está en video. Pero bien. Dios. 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 Qué hermoso. Qué hermoso. Aquí se siente. Se siente lo Shiny. Se siente. Guau. Qué bonito. No. No. Dios. Qué increíble. Este. Esto. Este. Está impresionante. Destinos de Paldea. Deben de comprar. Vayan. Cómprenlo. Hagan lo que sea. Cómprenlo amigos. Vayan a comprarlo. Ahora. Vamos a utilizar otra vez la navaja. Le dimos. Que era un Pokémon. Ya. Bueno. Que nos tenía que salir. Y vamos. A llamar. A. Uno Psíquico. Vamos. Por uno Psíquico. Eh. Lo queremos Shiny. Ya saben. Ok. Vamos amigos. Tenemos a. Una Energía. Un Woobat. Un Tandemouse. Un Wooper. Un Execute. Un Enigma. Kilowater. Pueblo Altamia. Estudiante de Paldea. Un Kotani. Y. Un Golden Gego. Que no me importa. Porque no es Shiny. Y tampoco es. Importante. Pero si es un Pokémon. Que todos quieren. Un Pokémon. Del que todos tienen. Flojera. De capturar. Y conseguir. Las 100 monedas. A quien no le da flojera. Conseguir las 100 monedas. Levante la mano. La iba a levantar. Pero es que estoy sacando las cartas. Tenemos una energía. Un Mime Junior. Un Mashif. Un Kimigul. Un Lechon. Un Genso. Un Donphan. Que increíble Pokémon es Donphan. Que bueno que lo revivieron con su Paradox. Un Charizard. Shiny Mother Shiny. Eso es. Bien. Bien equipo. Bien equipo. Bien. Eso es. Eso es. Ahora el camarógrafo va a estar ardiendo en fuego por dentro. Y en un futuro les diré que es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque depende del destino del mundo. Pokémon. Acaba de regresar. Está. 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 Está literal. Una soga. Ahí. En la línea. Sobre línea. Se los juro amigos. No hay más razón. Pokémon. Creo que es la carta más valiosa del set. Entonces. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les explico? Que va a haber una rotunda pelea. Entre el camarógrafo y yo. Por el uso. Y la conservación de estos espécimen. Pokémon. ¿Cómo es así? Pues. El destino lo escoge. Pero el destino a veces. El camarógrafo. Es. Tiene a su favor. El destino. Amigos. Si no salgo vivo. Nada más quiero decirles. Que fue un placer. Eh. Ser. Su. Su. ¿Cómo se llama? Su. Host. Aquí. En esta increíble plataforma. No quiero morir. Señor Stark. No quiero desaparecer. Entonces. Entonces amigos. Eh. Ya saben. Eh. Les agradezco. Este. Este video Pokémon. Qué bueno que lo disfrutaron. Jajajaja. Que tengan un buen día Tenemos un Sharkadet Un Rals Amigos, en serio, tienen que ver este video O sea, yo me estoy riendo Ustedes seguramente también se van a reír con todo esto Ya se imaginarán Tenemos un Pineco Shiny Un Wimmy Gold Y nada más el Pineco Shiny No, en serio, amigos O sea, es ¿Cómo les explico? Es revivir algo que ya está muerto O sea, es como ¿Cómo les digo? ¿Se acuerdan del primer Charizard? ¿Se acuerdan? El Charizard que sacamos De esta misma expansión Porque pues es otra vez la misma expansión Pero nada más con Shinies Entonces, o sea, bueno No es la misma misma, pero sí es más o menos la misma Los que sí quiero es que me salga Un Pokémon dorado Yo sé que no son los dorados ni nada Perdónenme, fans Ah, ya lo vi No, creo que no es Espero que no sea ese Porque si no me voy a enojar Tenemos un Charmander Un Gengar Un Generador Eléctrico Un Masshole Un Fanfi Ay, sí, era Qué chafa Tenemos Bueno, aún sigue No, o sea, aún seguimos, amigos Amigos, es en serio O sea Esto para mí es muy gracioso Espero me entiendan Y pues a ver Pero bueno, tenemos esto Y... Ah, perfecto Entonces, clavo bus Freaky bags Deren No me falta Kael Charmille Máquina Ay, un Wiggly Top Shiny Qué increíble Un Genzo Ay, qué bonito está Me encanta Me encantan los Shinies Dejan de mandarnos más sets de Shiny Como un área que diga Un... Un playlist que diga Shiny Hunters, ¿no? Y nos mandan así Pokémon Company Y más cosas Amigos, vamos con El Don Fan Del futuro El camarógrafo Se está diciendo Ideas erróneas Yo se los juro Esto es lo que nos salió, amigos Y tenemos el Don Fan Shiny Ya saben Vamos a guardarlo En su... En su cartilla Ay, qué bello Es lo bello Amigos Bien, si no salen dos Ya todos felices Y nadie muere ¿Qué más hay aquí? No hay nada más Solamente Una caja Metálica Con Cuatro sobres Amigos Cuatro sobres En estos cuatro sobres Vamos a sacar Los Shinies Que queremos Las mejores cartas Se los digo Yo lo llamo ¿Ok? Yo lo estoy llamando Amigos Tenemos La energía Cotton Ya vi demasiados Cotton Lapras Mime Junior Mashis Kael Charmeleon Una máquina técnica De puñetazo Otra máquina técnica De puñetazo Crítico Un Cameroon No me falles Por favor Cartas No me falles Un Cameroon Yex Que no me importa Porque No, es muy Muy raro Lo dejé Los otros tres sobres Amigos No sé dónde están los sobres Ah, sí sé Están aquí Esperemos Primer sobre Fail F Para la banda Tenemos Esto Esto Y la energía Un Pikachu Los Pikachu Dicen que si te salen Son de buena suerte Esperemos que sí Un Haunter Un Shubats Un Kael Un Oinkolong Hay un Rielu Shiny Qué bonito Un Goldengo Y un Cyclist Dios mío Ok Ok Amigos Nos quedan Dos sobres Evidentemente Vamos a dejar Al de Pikachu Al final Pikachu Vas al final A ver Desde aquí Vamos a sacar Las cartas Perfecto Y Vamos a La energía básica Ok 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 Un Kattani Venga Venga Malactus No me puedes fallar Lata Scraggy Colina de Luz Lunar Un Genso Un Denden Ok Ok Un Mashif Y tenemos Un Juez Un Juez Pero el Juez No me importa No me importa Sinceramente Yo lo que vengo A buscar Son Pokémon Shiny Muy bien Sinceramente Muy buena Carta No la voy a negar Eso sí Muy buena Carta Valiosa En lo absoluto Pero 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 Queremos más Queremos esas cartas doradas Que salen Esas Que no sé cómo se llaman Pero Espero que sean Ya se la saben Amigos Ya se la saben Excelente Excelente Ok Ok Un Barboch Un Lechong Un Execute Un Gastly Los Gastly son de buena suerte Un Dashbone Un Mousehole Venga Un Ultra Ball Venga Venga Corazón de las Cartas Mousehole Una Investigación De Profesores Y Nada Amigos Vamos a darle cierre A este bello capítulo Pokémon Vamos a ver Si salgo vivo Vamos a ver Si otra vez Nos volveremos A encontrar Pero Vamos a darle cierre A este bello Canal Y bueno amigos Llegamos a la finalización De este video Amigos Fue un video Muy gracioso Fue un video De muchos detalles Un video De grandes historias Es un video Muy muy divertido Veanlo Compártelo Con todos sus amigos Muchísimas gracias Pokémon Company Por estos regalos Gracias a ustedes Comunidad De VG Zone Nuestros amigos Nuestros Nuestros Nosotros somos sus fans Muchas gracias En serio Porque vean esto Siempre son muy divertidos Y bueno Más que decirles Destinos de Paldea Ya está disponible 27 de Febrero Día de Pokémon Y bueno Espero verlos pronto Con las nuevas expansiones Que se vienen Y que emoción Siempre estar con ustedes Hasta luego A chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.